¡Suscríbete! A decirnos a todos aquellos que pensamos que no es jugador para el Barça, a decirnos que nos estamos equivocando porque los números de Rafinha son buenísimos. Cuando llevaba nueve goles o diez goles y nueve asistencias o diez asistencias y diez goles, es igual, el número de un gol arriba, un gol abajo, asistencia arriba, asistencia abajo, ya también salían. La última vez que metió un gol ya volvieron a salir a decirnos que nos había callado la boca y que Rafinha estaba demostrando que era un jugador buenísimo y que tal y que cual y que sus números no eran discutibles ni rebatibles y que los números hablaban por sí solos y que no se puede decir nada de Rafinha. No, mentira, mentira, mentira. Parar el carro, parar el carro un momento todos antes y que no se puede debatir porque los números son parar, parar, parar. Yo en este canal, para el que lo quiera escuchar, yo ya se he explicado que agarrar cuatro números que te interesan y decir y compararlos así rápidamente con cualquiera. Es que es el séptimo jugador que consigue un doble doble en los últimos diez años. Es que en su primer año solo no sé quién. Es que desde que se fue Messi nadie conseguía un doble doble. Claro, porque es que desde que se fue Messi la mediocridad en este equipo ha sido la norma, no la constante. No ha existido la excelencia en este equipo desde que se ha ido Messi. ¿Quién ha sido un jugador excelente desde que se ha ido Messi en ataque en este equipo? O sea, ahora quizá Lewandowski porque lleva muchos goles, pero si no, ¿quién ha sido excelente en este Barça? ¿Braidway? ¿Quién? O sea, que alguien me cuente a ver un poquito quién, ¿no? Al final, los análisis no se hacen así. ¿Dónde estaba la gente que defendía a Rafinha o que ahora defiende a Rafinha porque ayer centra y otro remata y porque mete un gol? ¿Dónde estaban el día del 0-4 en Copa del Rey? ¿Dónde estaba Rafinha ese día? ¿Qué hizo Rafinha ese día? ¿Hizo algo? No hizo nada. ¿Qué hizo Rafinha para ayudar al equipo a ganar contra el Girona? ¿Qué hizo Rafinha para ganar contra el Getafe? Preguntas. ¿Qué hizo Rafinha el día del Rayo? ¿Dónde están aquellos que consideran que el rendimiento de Rafinha es tan bueno que hay partidos donde completamente desaparece? Y a ti te parece normal, a ti te parece normal tener un jugador que supuestamente tiene una ficha y un estatus de crack en el Barcelona y resulta que, ah, bueno, como hay 10 goles y 10 asistencias, que no me dices ni cómo son estas asistencias. Porque mirad, mirad, el centro. Rafinha centra mucho. No mucho, muchísimo. Pero es que hay muchos partidos, Girona, Getafe, Rayo, el día del Real Madrid y si nos remontamos a antes, donde centra y nadie marca. Entonces, el tema de centrar, me la tiran a la banda y yo centro o saco un córner y alguien lo remata. Hombre, tú luego contarás esto como asistencia. Es que ese centro lo podría haber hecho cualquiera. O sea, no estamos hablando de que ha hecho una asistencia que digas, oh, que tenga una calidad espectacular o una calidad diferencial. Porque centrar, amigo mío, sabe centrar cualquiera en el Barça. Si tú pones a Ferran y le dices que centre, también te centrará. Y también alguna la rematará Christensen o Araujo o Lewandowski y entrará a gol. Y entonces, ¿qué saldrás a decir? Oh, qué buen fichaje, qué buen fichaje el centro de Ferran. Oh, oh, oh. No, porque dirás, hombre, es que lo que ha hecho te lo hace cualquier jugador. No te ha hecho algo que no sepa hacer otro jugador, que es centrar. Eso no es para tirar cohetes. Eso no es para salir a la calle a festejar que lleva una asistencia. Un centro que va al corazón del área. Bueno, él la pone bien al corazón del área, pero, hombre, no sé, empezar ahora aquí porque has centrado a tirarte como que, oh, menuda asistencia. No, es una asistencia, es un centro que te lo podría haber hecho cualquiera. No tú, no porque te llames Rafinha. Cualquiera. Entonces, al final hay que saber, por eso yo siempre os digo que en los análisis hay que hacer el análisis cuantitativo, cuantitativo y cualitativo. Pero en el mundo del fútbol, como somos unos mediocres, solo hacemos el análisis cuantitativo y, ojo, cuando nos interesa. Porque, mira, si los números de Rafinha son tan buenos, ¿por qué después del partido del Rayo no salió nadie a defenderle? Porque un gol y una asistencia no cambian sus datos. O sea, un gol y una asistencia no es un cambio radical. O me estás diciendo que tú estarías defendiendo a Rafinha, no defenderías a Rafinha si no hubiese metido el gol ayer y la asistencia. Supongo que lo defenderías igual. Bueno, ¿dónde estaba la defensa de Rafinha el día del Rayo? Oye, no, que lleva nueve goles y diez asistencias. ¿Dónde estaba esa defensa? ¿Dónde estaba la defensa de Rafinha el día del 0-4 contra el Real Madrid? ¿Dónde estaba la defensa de Rafinha el día del Girona? ¿Y del Getafe? ¿Y del Rayo? ¿Dónde? ¿Cuándo salisteis a defender a Rafinha en estos partidos? No salíais. ¿Por qué? Hombre, porque estabais viendo lo mismo que todos. Que a nivel cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, la aportación de Rafinha como supuesto líder, porque por jerarquía, por fichaje, debería ser uno de los líderes de este equipo. Y resulta que cuando hay partidos que se tuercen y que no van bien, lo mejor que nos ha mostrado Rafinha han sido sus enfados al ser sustituido por inoperante. Y me dirás, pero espera, Spider, el precio que se pagó por él no es culpa de Rafinha. Es que yo no estoy juzgando a Rafinha, no le estoy echando la culpa de lo que se pagó por él. Yo te estoy diciendo que, por lo que hemos pagado por Rafinha, si se puede recuperar y traer a otro mejor, tiene que haber ahí fuera otro mejor. Otro jugador desequilibrante. Otra cosa que te voy a contar. El señor Rafinha no es solo que haya hecho buenos números. Es que ha sido titular en el Barça en los últimos partidos de rebote. Porque si lo piensas, el señor Rafinha era suplente del señor Dembélé. Y al ser suplente del señor Dembélé, ahora que viene Dembélé, veremos a ver qué pasa con Rafinha. Veremos a ver si juega o no. Porque Rafinha no estaba siendo titular indiscutible con la presencia de Ousmane Dembélé. Y esto tampoco nadie lo comenta. Una temporada es muy larga. Veremos a ver quién tiene la titularidad a partir de ahora, en la banda derecha. Si es Ousmane o si es Rafinha. Veremos cuál es el rol de Rafinha. Si Dembélé juega en la izquierda o es al revés. A partir de ahora, es Rafinha el que sale desde el banquillo. Veremos. Mira, Rafinha no es un desastre. Pero Rafinha no es para mí jugador nivel Barça. No lo es. Porque, repito, un jugador nivel Barça no te puede rendir cada seis partidos dos. Tú analizas los últimos seis partidos de Rafinha. Te ha rendido en dos. Contra Atlético de Madrid y ayer. No más. No te ha rendido en más. No ha sido un jugador que te ayudara con sus números a superar la fase de grupos de la Champions. Porque hay gente que dice, oye, que ha habido, en los últimos años, solo siete jugadores han hecho doble-doble. Ya, pero esos dobles-dobles han servido para que el Barça, por ejemplo, superara la fase de la Champions. ¿Ha servido para que el Barça ganara títulos? ¿Para qué han servido esos dobles-dobles? Porque yo siempre lo digo. Hay que analizar para qué sirven los dobles-dobles. ¿Qué tipo de goles mete? ¿Qué tipo de jugadas son las que hacen el gol? No es lo mismo meter, como ayer, el tercero, que meter el primero. No es lo mismo meterle un gol al Madrid que meterse al Elche. No es lo mismo meter un gol en el minuto 80 o el minuto 89 cuando vas 0-0 que en el minuto 30 o el minuto 50 cuando vas 2-0. O sea, esto es lo que hay que analizar. Tú no puedes coger los datos y decir, ah, lleva 10 goles y 11 asistencias. Y hasta, oh, oh, y lo como, qué bueno, qué bueno. Claro, pero luego tienes que ver la calidad, señores. La calidad, cuantitativo-cualitativo. ¿Qué significan estos goles? ¿Cuántos de estos goles han sido imprescindibles? ¿Cuántos no? ¿En cuántos partidos Rafinha se ha puesto el equipo a la espalda? ¿En cuántos no? Entonces, claro, es muy sintomático cuando con Rafinha hay un silencio absoluto y se aprovecha cada 5 partidos cuando hace un buen partido y mete un gol y una asistencia aparecen entonces los vídeos y la gente diciendo, callando bocas, cerrando bocas y todos los otros partidos. Y de los últimos 6 que haya hecho 4 partidos intrascendentes, ¿qué os indica esto? ¿Nada? ¿No os indica nada? Claro, pues esto también es lo que hay que saber analizar. Es muy fácil coger ahora que ha metido un gol y una asistencia y hablar de un doble-doble. ¡Uy! ¡Oh, un doble-doble! Esto es irrefutable. No, es irrefutable en tu mundo limitado de análisis. En un análisis completo no es irrefutable. Y además pensar una cosa. Vamos a ver ahora qué hace el señor Rafinha en cuanto a su titularidad. Porque los que estáis hablando de estos números, entonces se supondría, digo yo, es una hipótesis que os tiro, se supondría que si tiene unos números tan buenos, tan buenos, tan buenos, tan buenos, se supondría que Dembélé ni de coña le va a quitar el sitio, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería la explicación que teniendo estos números, Dembélé le siente de aquí a final de temporada? O sea, ¿cuál sería vuestra explicación, entonces? ¿Que Xavi está loco? ¿Que Xavi está zumbado? ¿Que es subnormal, Xavi? ¿Cuál sería la explicación de que Dembélé con peores números siente a Rafinha? ¿Sabéis cuál es la explicación? Que no sabréis ver, que no sabréis explicar, que es que no habéis hecho un análisis cualitativo. Solo cuantitativo, muy superficial. Del doble-doble, ¡ah, el doble-doble, el doble-doble! Y señores, así no se hace un análisis de cómo rinde un jugador. No se hace así. Yo en este canal os lo vengo alertando, os lo digo para que cuando escuchéis por ahí, porque alguno de vosotros dirá, hostia, a mí Rafinha me sigue pareciendo insuficiente. Me sigue pareciendo insuficiente. Y dirás ahora, hostia, pero claro, me sacan el doble-doble y claro, me han callado la boca. No, no te han callado la boca. No te han callado la boca. Te callarán la boca si no tienes herramientas para rebatir una realidad que hoy te ponen encima de la mesa porque hoy tienen un dato, uno, para justificar lo que ellos venían diciendo. Pero repito, ¿dónde estaban el día del rayo? ¿Dónde estaban los defensores de Rafinha para decirme a mí que me había callado la boca? ¿O para decirme a mí que yo estaba equivocado? El día del rayo nadie tenía cojones de rebatirme a mí que Rafinha no estaba dando el nivel. El día del Girona nadie tenía cojones de rebatirme que Rafinha no había dado el nivel. El día del 0-4 contra el Real Madrid en casa nadie tuvo cojones de rebatirme que Rafinha no daba el nivel. Ni el día del Getafe. Entonces, claro, qué boca ha callado. Pero repito, de seis partidos últimos, cuatro intrascendente, irrelevante, sin hacer nada. Tanto que hablan de los números de Rafinha. Lo bueno que es, ¿cuántos regates con éxito ha hecho este señor esta temporada? A ver si hay algún extremo en la historia del Barça que tenga un ratio de regates fallados tan alto como el de Rafinha. Porque os digo una cosa, este dato nadie lo ha mirado. Pero cuidado, que puede ser de traca. No sé dónde leía hoy, no, que Rafinha tiene desborde. No, 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 mirad, te habrá metido goles y te hará buenos centros. Pero no me vengas con que tiene desborde porque no se ha regateado todavía a nadie. O sea, todavía no ha hecho un regate limpio en condiciones de dejar a alguien sentado. Que tú veas que agarra la pelota y te sienta al defensa. Yo esto a Rafinha en toda temporada no se lo debes hacer ni una sola vez. Lo de sentar a un defensor. Entonces cuidado también con esta parte. Porque tienes un extremo que sí, sí, te meterá 10 goles. Que habrá que ver la importancia de estos 10 goles. Y contra qué rivales y en qué momento. Que te ha metido 10 asistencias o 11. Que habrá que ver cómo han sido estas asistencias. Y si son asistencias de una calidad que dices, hostia, esta asistencia no te la hace cualquiera. O es una asistencia que te la hace cualquiera. Que te la hace un equipo de leche, un jugador de leche también. O sea, claro, todo esto hay que analizarlo. Pero repito, ¿dónde estaban todos los defensores de Rafinha después del 0-4? ¿Dónde estabais después del Girona? ¿Dónde estabais después del Getafe? ¿Dónde estabais después del Día del Rayo? ¿Dónde estabais? En ningún lado. ¿Por qué no sacabais sus números a relucir en esos partidos? Porque hay un factor que no sabéis cuantificar ni argumentar, que es la calidad. Y como habíais visto que a nivel calidad no estaba dando, no teníais huevos de sacar los números. Porque entendíais que poníais números contra un análisis cuantitativo favorable contra uno cualitativo desfavorable. Y entonces, claro, en vuestra cabeza, sin saberlo, ya dices, hostia, yo no puedo salir ahora a defender a Rafinha. Por más de que los números podrían ser todavía defendibles. Porque, coño, si lo son hoy, lo eran también el Día del Rayo. Y, sin embargo, no veo a nadie, no vi a nadie defender a Rafinha o hacer un vídeo de Rafinha de no criticáis a Rafinha, que es buenísimo porque tiene nueve goles y diez asistencias. No, nadie salió. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaros, ¿por qué? ¿Por qué no se hacía eso? Pues muy simple, porque el análisis de calidad no daba. Y al no darte en tu cerebro no había posibilidad de decir, bueno, por aquí bien, por aquí mal. Bueno, entonces no da, no da. O sea, yo claro, yo necesito que de por aquí bien y por aquí bien. Yo necesito que el de cantidad de bien y el de calidad de bien. Pero claro, si el de cantidad da bien y el de calidad da mal, evidentemente no puedo defender a Rafinha. Me va a costar defenderlo. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que hoy salen los que, como ha metido un gol y ha dado una asistencia, sale la gente ventajista a decirte que es irrefutable debatir el rendimiento de Rafinha porque en cantidad, mira, ya, hablemos de la calidad. Ya que somos tan serios y no admitimos debate porque los números no admiten debate, muy bien, hablemos de la calidad. Ya, ah, es que en la calidad, es que en la calidad no se puede debatir porque es subjetiva. No, los cojones es subjetiva. Tú la harás subjetiva para no entrar en el debate. Pero ya te digo yo que no es subjetiva. Los análisis son cuantitativos y cualitativos. Punto. Si tú no sabes hacerlos, me parece cojonudo. Pero entonces no vengas diciéndonos a los demás que nos han callado la boca y que no se puede debatir o rebatir los números de Rafinha. Primero que se pueden rebatir. Eso es lo primero. Y lo segundo, sin el análisis cualitativo, a mí no me estás diciendo nada. O sea, a mí me sacas... Esto es como cuando Mr. Chip te saca una media, la burrada de Mr. Chip. Es que al Barça le correspondería que le hubiesen pitado 12 penaltis porque es la media. Hostia puta. Y dices, a ver tío, pero ¿de dónde has salido, hijo mío? O sea, y realmente la gente compra esto. O sea, es que es el colmo. Bueno, señores, mirad. Rafinha para mí, Rafinha para mí, por más que tenga unos números interesantes, no está dando el nivel. Porque el análisis cualitativo es claro. Es que es muy claro. El cuantitativo, bueno, el cuantitativo podríamos verlo. Mirad, cuantitativo. Estaba mirando Ronaldinho en su primer año en el Barcelona, metió 22 goles. Y dirás, hombre, vas a comparar. Bueno, vas a comparar, no sé. A mí hay gente, hay gente que ha insinuado que Rafinha iba a ser el nuevo Ronaldinho. Y si no, mirar la hemeroteca. Joder, mirar la hemeroteca. Yo a Rafinha no lo conocía de nadie, de nada. Y a mí me dijeron que este podía ser el nuevo Ronaldinho del Barça. Y lleva 11 goles. Ronaldinho metió 22. Y además, mirar un poco y acordaros del impacto que tuvo Ronaldinho a nivel calidad en la plantilla. El análisis cualitativo. Porque es que Ronaldinho no era solo cuantitativo. Es que tú mirabas el análisis cualitativo de cómo Ronaldinho impactaba en partidos importantes. Y de la incidencia y del terror que provocaba Ronaldinho en las defensas rivales. Y, hombre, yo no espero que fichemos siempre a un Ronaldinho. Evidentemente, no hay muchos Ronaldinhos a los que fichar. No hay muchos Messi's a los que fichar. Pero, hombre, querer hacer ver que Rafinha está a un nivel estratosférico y que es un jugador que no genera dudas. Y que es un jugador que, madre mía, que menos mal que lo hemos fichado porque si no el Barça este año no habría hecho absolutamente nada sin Rafinha. ¿Qué queréis que os diga? Un equipo que no ha pasado de la fase de grupos de la Champions teniendo a Rafinha, pues vale, ganaremos la Liga. Y Rafinha, evidentemente, que ha contribuido a ganar la Liga. Lo han contribuido todos. Pero a mí, a día de hoy, me parece más imprescindible Christensen que Rafinha, por ejemplo. Y no hay tanta gente. Y Christensen vino gratis. O sea, que también... Y sí, la culpa no es del jugador. Evidentemente, el jugador no decide su precio. Lo decide el mercado. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, el rendimiento de un delantero del Barça... Hoy en día, ni Ferran, ni Ansu, ni Rafinha están rindiendo al nivel que se espera de ellos. Ninguno de los tres. Ya está. Y esto es así. Por más que tenga Rafinha una parte numérica que le es favorable en el análisis. Muy bien, hay una parte que le es favorable. Pero no todo el análisis le es favorable. Entonces, claro, esto de que callabocas... Que estamos con el callabocas con una mediocridad argumentativa que es muy fuerte. O sea, es muy fuerte estar diciendo que alguien te calla la boca con argumentos que son de bachillerato, tíos. O sea, es que estamos entre adultos o entre qué estamos aquí. De verdad, ¿no estamos con las generaciones mejor preparadas de la historia? Entonces, ¿por qué es todo tan mediocre a la hora de argumentar? ¿Por qué es todo tan débil, tan liviano, tan simplista? Os lo repito. Esta temporada, en un lapso de 15 días, Xavi pasó a ser el peor entrenador de los últimos 20 años, a ser el mejor de los últimos 20 años, jugando fuera de casa. Así salieron los análisis de datos. Hombre, el dato y el dato, el cuantitativo. Mira, mira, Xavi es el peor que no sé quién. 20 años hacía que un entrenador no era tan malo. Y luego salió otro análisis. No, no, pero fuera de casa es el mejor entrenador de los últimos 20 años. Bueno, tío, es el peor, es el mejor. No, claro, pero es que, repito, es que lo de los datos, lo de los datos tiene su miga. Y si quieres tirar de datos, hay que hacerlo bien. Y si no, no tienes de datos. No tienes de datos. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Yo doy la cara con Rafinha. A mí Rafinha, sabéis, no lo considero un cojo. No es un cojo. Yo ya hice un vídeo al principio de temporada dando mis impresiones. Dije que no tenía regate. Por cierto, me equivoqué. Le tengo que pedir perdón al ingeniero del chiringuito porque le hice un vídeo que creo que es en ese vídeo, por ejemplo, yo seguramente pifié en mi argumentación, donde él mostraba unos datos de que no sabía regatear, de que era un jugador que no regateaba. Y efectivamente, es un jugador que no regatea, no sabe regatear. O sea, no jodamos. No sabe regatear Rafinha. No es una cualidad que tenga. Así como Vinicius sí sabe, Rafinha no sabe. Y señores, yo lo único que digo es que Rafinha para mí no tiene nivel Barça. O sea, no tiene la constancia, ni el impacto, ni en el equipo, ni en los rivales de terror o de ponerse el equipo a la espalda con la suficientemente fuerza como para decir este tío tiene que seguir en el Barça. Yo no lo veo. O sea, yo honestamente, mi análisis de calidad no aguanta que Rafinha siga en el Barça. El cuantitativo. Tendría que estudiarlo más en profundidad porque a mí que me digan, repito, 10 goles, 11 asistencias, tengo que ver esos 10 goles, tengo que repasarlos y tengo que repasar sobre todo las 11 asistencias. Porque quiero ver, porque os lo he dicho más de una vez, el centro que hace Rafinha ayer, que termina el gol de Christensen, ese centro Rafinha en los últimos partidos, en el del Madrid, en el de Girona, en el del Getafe, en el del Rayo, incluso en el del Atlético de Madrid, lo ha hecho 100 veces. Claro, y uno se convierte en gol. Hombre, es que es por lógica, en algún momento alguno de esos centros al corazón del área se tiene que convertir en gol. Es obvio, ¿no? Hay gente para rematar, en algún momento alguno caerá en el sitio correcto y se convertirá en gol. Entonces no me sirve tampoco el decir, no, 11 asistencias, déjame ver esas 11 asistencias, déjame ver cómo son, déjame ver la dificultad, la calidad de esas asistencias. ¿La podría haber hecho cualquier otro o es una jugada o una característica típica y muy difícil de hacer que tiene este jugador? Porque claro, si no es, no es lo mismo hacer, como digo, una asistencia, te regateas a una, haces un slalom a otro y centras para atrás y viene uno y mete gol, que me la dan a la banda, piso la pelota, coge un poquito de carrería a centro y meten un gol como si fuera un córner. Claro, ¿cuál es el mérito entre una jugada y la otra? ¿Veis la diferencia entre regatearte a dos y centrar para atrás? Vinicius, se mete en el área, regatea a uno, dos, tira para atrás, remata a Benzema, gol. Se la tiras a Vinicius a la banda, para, centra, remate de cabeza, gol. ¿Cuál de las dos asistencias tiene más calidad? Tiene más mérito. ¿Cuál es más difícil de hacer? Bueno, pues esto es lo que hay que, esto es lo que hay que saber valorar también y que nadie valora, porque simplemente tiramos numeritos, repito, de forma ventajista, cuando interesa, porque nadie defendía a Rafinha con sus números después de los partidos contra el Rayo, porque defenderlo en base a números después de haber visto la calidad de su partido era absurdo. Ahora te parece correcto porque la calidad del partido de ayer, el gol y la asistencia, te ayudan a defender una posición que no podías defender ni contra el Rayo, ni contra el Girona, ni contra el Getafe, ni contra el Real Madrid. Y esta situación de no poder defender a Rafinha en ciertos momentos y sí hoy, te indica el ventajismo. A ti mismo te lo tendría que indicar, que estás siendo ventajista. Pero bueno, qué sé yo, tíos, al final, cada cual con su historia. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, es Padre Kulé, el superior del Barça, que no sirve para nada. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy Spider y soy Kulé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy Spider y soy Kulé! Gracias por ver el video.